Resumen de noticias. Robo en una casa del barrio El Trigal. Los propietarios del inmueble se percataron de lo sucedido. Al retornar de su trabajo, se llevaron electrodomésticos y dinero en efectivo. Sorprendidos intentando robar, el afectado los encontró y entregó a la policía. El hecho se produjo en el barrio Caminero. Vecinos de la zona aseguran que son reincidentes. Prohibiciones en la Paraguá. Desde hoy no podrán girar a la izquierda los motorizados que circulen por el segundo anillo. Es la intersección número 15 que sufre modificaciones. Tercer día de huelga de hambre. El diputado suplente Rafael Quispe mantiene la medida contra la reelección. El ayuno lo realiza en el interior del Tribunal Constitucional. Granizada afecto a Tarija. El temporal se sintió en varias zonas del departamento. La ciudad sufrió las inundaciones de sus calles. Equipos de rescate tuvieron que ayudar a los vecinos. Baja la temperatura en Santa Cruz. No llovió la noche de este miércoles, aunque estaba anunciado. Sin embargo, el pronóstico no descarta lluvias durante la jornada. Cuatro últimos días de Expo Cruz. Se aproxima el fin de semana y se espera una masiva asistencia del público a la muestra. Hoy concluye la rueda de negocios. Hoy este derrotó a Gavirá. El equipo azucarero empezó ganando, pero los refineros remontaron el partido. Los cambios le dieron resultado a Eduardo Villegas. Bolívar gana y es puntero. Derrotó a Nacional Potosí. Comparte el primer lugar con Bilsterman. Y Strong también ganó y mantiene la pugna por los primeros lugares. Muere el creador de Playboy. Hugh Hefner falleció a los 91 años de edad en su famosa residencia. Que será entregada a su acreedor, como estaba estipulado tras su deceso. Resumen de noticias.